Etervivas catastróficos, destrucción, el poder de tu mujer y tu vida, las agonizantes y oscuras melodías retuman en el camino. El clamor y el dolor de la madre naturaleza se irruma de lágrimas manchadas de sangre, muertos que el arroz de los infintes, hijos del equilibrio medieval, auterizados por las formas dentes poderosos de dominio y límite, destructores y los predadores de la naturaleza. Esta agonía se propaga en los últimos días de existencia, se oligamos en el horizonte de los clamores de libertad y servicio, en la agónica escena de esta catastrófica vida. Una batalla que día a día es un muchacho, una plaga humana que creen que se caí, por ganar la donación de ese movimiento superior. Formas avionadas de consumo que pudran intoxicalmente inteligencia de seres racionales, manipulada que dominan la materia desde los sentidos pensantes. Se acerca el día final de la existencia, la extensión se avecina, resistirá la discriminación de las consecuencias producidas. El último esfuerzo, el grito de libertad total, debe manifestarse antes de la última lucha de esta macabra agónica. El último esfuerzo, el libro de libertad total, debe manifestarse más a la mitad de la naturaleza. Las vigajas que nos dan Siempre estaremos Todas tierras a los poderes La vida se nos va dejando en la ruina Un futuro habitable A la generación siguiente Tenemos el futuro Y a nuestras manos Nuestra voz La suponellando La manipulación De cerebros No es más que ilusión Sin puesta imaginación Pierda tu consciencia Ahora hay en la guerra Lucha por la libertad Lucha por tu libertad Se viven tensos días de destrucción De nuestro planeta Las corporaciones multinacionales Y potencias mundiales Que en la vista fijan América Latina Gobiernos de izquierda Se hacen reformar lo que ya no se puede Y gobiernos de derecha Toma del poder por la fuerza Ambiciones, avaricias Y corrupciones nos aprisionan Somos esclavos de este que nacemos Pues pertenecemos a la máquina estatal ¿Cuánto tiempo más tenemos que aguantar? ¿Cuántos animales más se tienen que sacrificar? ¿Cuánta gente humilde más se tiene que explotar? ¿Cuándo llegaremos a la verdadera igualdad? ¿Donde se respete? Rato, género y especie Donde nadie, donde nadie sea más que nadie Depende de ti ser cómplice y callar esto Pero también depende de ti Acabar con todo esto ¡No! 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 Libertad Días de caos y muerte, conciencia en la gente Repicción y agresión, por evitar mi satisfacción No aceptaremos las migajas que nos dan Siempre estaremos como entiendas a los podemos Tenemos el futuro en nuestras manos Nuestra voz es un puñolato Pierda tu conciencia, ahora hay en la guerra Lucha por la libertad, lucha por tu libertad Pierda tu conciencia, ahora hay en la guerra Lucha por la libertad, lucha por tu libertad France Y de la guerra Y de la guerra Y de la guerra ¡Yo! A destruir esta isla y a todos sus habitantes. Ayudaros a destruir flora y fauna con el progreso y la ambición de la sociedad. ¡Suscríbete al canal! Volviéndose marionetas de la autoridad Arrasado el paso final, más piernas en el camino Es fuerza, es fuerza, devolutor Es el mundo de caos viviente, que ha manipulado tu mente Yo soy entre el medio ambiente, muchos seres te independen ¿Cuánto tiempo más he oprimido y exas? Busca el horizonte de la realidad A comenzar y a decidir un futuro que sostiene Si ha cabido la nueva vida está No hay nada, nada que esperar No hay nada, nada que esperar Compe tus miedos, desata las cadenas Hay una lucha afuera que te espera Luchar sin esperar, no hay tiempo para caer ¡Despierta! Conforto de la vida está Catástrofe de la mirada está Catástrofe de la mirada está Catástrofe a mi corazón ¡Queda resistir y resistir! Y cada día luchó Catastrofean vientos Catastrofean vientos Naturaleza muerta, tú ya no existirás Todo lo que existe bajo el sol y bajo las estrellas depende del equilibrio El viento y los mares, el poder de la tierra y la luz Lo único que hacen esos elementos es el bien Y lo hacen estando en armonía con el equilibrio Así que el hombre tiene que aprender a mantener el equilibrio Y hacer lo que hace en una hoja o el viento de forma natural ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Viviendo organizados Los curas y su jerarquía No han impuesto su fatal dominación Pero no han acabado la rebeldía de mis hermanos Tierra libre, tierra libre, tierra libre y revolución Tierra libre, tierra libre, tierra libre y liberación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Jera! ¡Niné! ¡Jera! ¡Niné! ¡Jera! ¡Niné! ¡Jera! ¡Niné! La resistencia de los pueblos se debe a su lucha Y otro día no dejaremos acabar con la tierra Grito de pueblo, sangre de guerreros marchando sin miedo Se ha acabado una subvisión, vivir con la tierra no sobre ella Su defensa es de los conscientes ¡Jera libre! ¡Jera libre! ¡Jera libre! ¡Liberación! ¡Jera libre! ¡Jera libre! ¡Jera libre! ¡Revolución! La verdadera revolución es aquí, es en ti En los pueblos con los ejércitos de liberación En organización y solidaridad ¡Jera libre! 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 El Económico Los animales al igual que los seres humanos son seres vivos No por ser animales podemos tratarlos como basura ¿Qué pasa con la sociedad? Es lo que nos ha enseñado a hablar con las plantas Con los animales El hombre de la selva habla todos los días Con los animales Les toca canciones Les piden perdón a los árboles Hacen ceremonias para poderles decir Yo te voy a usar ahora Tú me vas a estar usando también Hay una reciprocidad Si eso es salvaje Yo me vuelvo a salvar todos los mañanas Que la tierra hay que respetarla Hay que protegerla Los pueblos indígenas no hacen negocia La extracción del petróleo en la Amazonía La extracción del gas en la Amazonía La extracción de la madera en la Amazonía Viene destruyendo Todo lo que es el ecosistema natural No por favor Pero no vale No por favor Pero no vale No por favor No por favor No por favor No por favor Viviendo agonizando No por favor 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 Libero, liberación animal Liberación, liberación animal Libero, liberación animal Liberación, liberación animal Consumiendo animales, somos cómplices del holocausto Ocasionando más contaminación Envenenados de sangre y ambición Perdiendo nuestra racionalidad como seres humanos Explotando y manejando animales como simples recursos Apoyando empresas capitalistas Que demastan bosques y masacran la vida animal Así también la moda asesina En el estretadimiento a costa de sufrimiento Nuestra lucha no es en vano Y gritaremos a los cuatro vientos Nuestro odio contra lucradores y asesinos Que son todos, pero menos humanos Te proponemos a que seas parte de esta lucha Sin tu y no ¿Quién? ¿Si no era? ¿Cuándo? ¡No! Muerte, muerte, sangre y no serte Muerte, muerte, sangre y no serte Libero Libero Liberación animal Liberación Liberación animal Ya que todos habitamos la tierra Todos somos considerados terrícolas No hay cabida para sexismo, racismo ni especismo En el término terrícola Engloba a cada uno de nosotros Seamos de sangre fría o caliente Mamífero, vertebrado o invertebrado Pájaro, reptil, anfibio, pez o humano A todos por igual Los humanos por lo tanto Al no ser la única especie del planeta Comparten este mundo con millones de otros seres vivientes Sin embargo, es el terrícola humano el que suele dominar la tierra A menudo tratando a otros terrícolas y seres vivientes como simples objetos Este es el significado de especismo Por analogía con el racismo y el sexismo El término especismo es una actitud en favor de los intereses de la propia especie Y en contra de los intereses de otras especies Si un ser sufre No puede haber justificación moral para negarse a tener en cuenta ese sufrimiento Sea cual sea la naturaleza del ser El principio de igualdad exige que su sufrimiento sea considerado igual al sufrimiento equivalente de cualquier otro ser Tenéis que saber Que cada trozo de esta tierra es sagrado para mi pueblo La hoja verde La playa arenosa La niebla en el bosque El amanecer entre los árboles Los pardos insectos La flor perfumada El ciervo El caballo El águila majestuosa Son nuestros hermanos También los ríos Son nuestros hermanos Porque nos liberan de la sed Y por lo tanto Deben tratarlos con la misma ruptura Con que se trata un hermano ¡Vamos! La naturaleza La naturaleza La naturaleza La está siendo destruida Este progreso No te caeré en la ruina Con protectos Como el desarrollo Amor y animal En laboratorios Me está exporido En la munición Yo me indiré Controlar Los precios Consumisos De nadie lo escoró Pisado al lugar Cada vez En el diviante No puede morir Y el progreso Ha llegado tan lejos Mira como el mundo Se va muriendo Mira como el mundo Se va muriendo Respirando a muerte en el viento Es el producto del próximo desierro Mares de sangre de mis hermanas y hermanos Disentados y engañados Con la sede de codicia y dinero Contentados y engañados Solo un tiempo de liquidización Meditando piedad Serviendo mi faceta Serviendo mi faceta Serviendo mi faceta Mundo nuevo esperando está Luchamos, sigamos, que aporta el enemigo caerá 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 Nuevo orden a controlar Las razones de justicia Nuevo orden a controlar Las razones de justicia ¡Gracias!